¿Hace años cuando levanta su arma? ¿Eh? ¿Quién? 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 ¿Pero quién? Te estoy viendo por eso Nada Es un gigante nomás ¿Y vos sos colosos? Si, con un hacha Si, cuando hace el... La hueá la levanta Bueno Tiene mucha vida este tipo boludo No le puedo ganar O sea, tiene mucha vida y encima no le puedo meter... Sangrado Que no le puedo ganar al... Al coloso este... No le puedo ganar al... Al coloso este... Al Shadows de Colossus Básicamente Man, no puedo hacer nada porque está buggeado esto, que bronca me da La puta, por favor, dale Ahí está Se buggea el... Cuando aparece un mensaje boludo Y... Y no me deja de hacer nada Si me puedo mover no 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 Y como sabrás en el del ring, si no pegas ni esquivas, pues... Te cogen Te cogen Y... 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 Y...